Licenciado Martín Baca, Presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Bandados. Señor, pues muy buenas tardes. Sabemos que hoy se llegó un evento a nivel nacional aquí en el hotel del puerto de Acapulco y vemos que todos los abogados se encuentran reunidos aquí. ¿Nos puede decir la temática de este evento? Muchas gracias. Primero, bueno, agradecer la anfitrionía de la gente de Guerrero, de la gente de Acapulco, a los abogados del país. Nos da mucho gusto ver nuevamente a Acapulco de pie, después de los desastres que han sido víctimas. Y bueno, después de temas también como el tema de inseguridad que vivió también años pasados, meses pasados. Nos da mucho gusto que Acapulco se esté superando esta problemática y bueno, los abogados están muy contentos de estar aquí en Acapulco, que sea Acapulco la sede de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y su 42 Congreso Nacional. Como ustedes saben, estamos analizando aquellos cambios que ha vivido nuestro país, aquellos cambios jurídicos en los últimos años, reformas estructurales, una revolución jurídica. Prácticamente hemos sufrido cambios en la mayor parte de las áreas del derecho. Y este Congreso precisamente es para discutir esos cambios y realizar propuestas que sirvan a nuestro país. Hay estados en donde no existen todavía las garantías para poder ejercer la abogacía. ¿Se están viendo también estos puntos en este tipo de actividades o reuniones en donde se concentran todos los estados? Sí, por supuesto. Dentro de las propuestas que estamos llevando a cabo, dentro de los trabajos, tiene que ver el tema de la inseguridad. La inseguridad que afecta a nuestro México, que afecta a la sociedad en general. Y por supuesto, los abogados no estamos exentos de este tipo de problemáticas. ¿Cuenta con garantías el abogado para ejercer esta noble procesión? Porque hay lugares que la violencia ya rebasó, como Guerrero también. Ya ves que hasta ahorita que se están normalizando las cosas. Hacemos un llamado al Estado para que dote de garantías a los abogados para el pleno ejercicio de su trabajo. Nosotros creo que hasta el día de hoy estamos desempeñando nuestro trabajo. Son pocos los casos donde desgraciadamente se han visto afectados colegas con este tema. Sin embargo, estamos haciendo llamado a nuestras autoridades locales, federales, para que garanticen que al final de cuentas es una garantía del Estado dar protección a los abogados y a la sociedad federal. Bueno, son de los cambios que la reforma natural, como ustedes saben, ya tiene algunos meses que fue publicada. Se está viendo apenas cuáles son los puntos sobre los que adolece. Hay opiniones encontradas de la misma. Sin embargo, el tiempo nos estará señalando de manera más precisa cuáles son esos cambios, cuáles son esos puntos que hay que atender respecto de la misma. Y estaremos en la federación haciendo las propuestas y iniciativas que sean necesarias. La propuesta laboral siempre debe de ser en beneficio de los trabajadores. Con las reformas, con la existencia en el sentido de la parte obrera, de que se desfavorece y favorece más a la parte patronal. Entonces, somos los abogados que tenemos que buscar ese justo título de estas reformas. Señor, la invitación o el mensaje que le manda a sus homólogos o compañeros abogados. Que seamos celosos vigilantes de toda la alteración en el orden jurídico. Que seamos celosos vigilantes de nuestras instituciones. Que juntos tenemos que ayudar para construir mejores instituciones para nuestro México. Ya para finalizar, señor, se tocaron temas como derechos humanos, temas políticos en cuanto a los procesos que ya se avecinan aquí en Guerrero y en otras partes del país. Para preparar a los abogados, sobre todo, a tener el pleno conocimiento de qué se puede y no se puede hacer dentro de las campañas electorales. Así es. Bueno, hoy en día la sociedad exige mejores juristas, mejores abogados, compañeros mejor preparados. Se va a tocar el tema, por ejemplo, de la publicación obligatoria de la certificación profesional. El abogado hoy en día debe de estar más que nunca preparado. Nos han llovido reformas por todos lados. Entonces, abogado que no se prepara es cada día menos abogado. Y sobre todo, aquellos compañeros abogados que vivimos de litigar, si no estamos preparados, no podremos ofrecer un mejor servicio a nuestra sociedad. Nuestra sociedad merece un renovado espíritu de servicio por parte de los abogados. Y precisamente son estos foros para capacitarnos, para actualizarnos y estar a la altura de lo que exige nuestra sociedad. Enhorabuena, felicidad.